The Evil Within Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Evil Within Y continuamos donde lo dejamos En esta especie de construcción sin finalizar Y... Ok, recuerdo que en el último video llegué hasta por acá Pero por lo visto había que devolverse, que no veo factible pasar por acá Así que... ¡Nos devolvemos! Hay una escalerita Hay otra escalerita, pero no puedo subir ahí Ya... Ah... Es por acá, sí, sí Por el otro lado como que no hay pasada a esta plataforma No hay una pasada legítima ¿Vieron? Está como todo cortado Así que aquí encontré alguna forma de... Bajar esto ¡Nope! Y gasté munición Bien Munición Ok, probemos por acá No hay nada ahí Por acá, colombia A las tiras Y... Supongo que esto es una especie de generador que me irá a bajar la escalerita O al menos irá a hacer algo útil Espacio, 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 espacio Espacio, espacio, espacio Bien, pensé que íbamos a estar dos horas ahí moviendo esa cosa ¡Ay! Zombies Policías con armaduras Y armas Ok, me vendría muy bien ahora un virote ¿Explosivo? Rápido, rápido ¡Ay! Pensé que me iba a echar al menos dos Ok, no importa, tengo mi pistolurri Siempre fiel ¡Crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, él le disparó ¡Ah! Estoy quedando absolutamente acorralado Rápido, antes de que dispare, inyectate ¡Lo vi venir! Como que me iba a disparar antes de que alcanzara a inyectarme ¿Qué tal, hombre? Ok, no importa Simplemente miramos adelante y seguimos Así ya Te tengo la mira Mueve todo lo que quieras ¡Ah! ¡Crap! Ok, son más complicados de lo que lo pensé ¡Crap! Cuidado Puedo romper estas cajitas ¡Munición! ¡Me están masacrando! Uno menos Como que me dispararon una ráfaga de balas No sé quién Gracias por el crítico Vean, vean, vean Cerilla Necesito inyectarme urgentemente mi geringuilla Me da más miedo el tipo que está por acá ¡Ah! ¿Dónde? Aquí está ¡Ay! No te había visto ¡Qué malo! ¡Qué malo! Y justo me quedé sin munición Y estoy seguro que hay una esperándome de arriba Así que Con la escopetura tenemos que hacerla Tenemos dos tígeros para hacerlo Ok Hombre, precavido Vale, por dos Preparemos nuestros virotes Exclusivos Una forma de verlo Para hacer los plantar desde abajo Y no explotó Ah, cierto que explotó Cuando solo le llega a alguien ¡Uy! Estuve muy cerquita Nice ¿Y por qué no puedo agarrar esa arma? No sé, no importa Sigamos Por acá Comisión de Pistolurrix Y chatarra Ok Oh crap ¿Me pueden dañarme aquí o sí? No me voy a arriesgar Se puso al lado una cosa que decía Inflamable No es mi culpa Bien Vamos increíblemente Veloce Estoy como en una especie De trampa mortal acá Mantener Ok No, 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 no Falló Bien Fuck you Ay, me quemo Me quemo Me quemo Si Si no se dan cuenta Me estoy quemando Chinguilla Cuidado con ese tipo No, mala idea Sería todo, cierto Ah, ah Un horrible final Para Sebastián Castellanos Que está vivo todavía Si alcanzas a inyectarte Te salvas Cierto Era demasiado pedir Pero bueno Este episodio es auspiciado por Tecito Ahora estamos tomando té Un buen británico Ok, muchas cosas acá Que no había visto En delante Bien El flanco tirador No es muy recomendable Porque dispara muy lento Es bueno para ir de lejos Pero muy lento Para recargar Y todo lo demás De hecho No sé si esto Me pueden golpear O algo Porque Ah, listo No me puedo hacer nada más Ah, sí Creo que sí Para ahorrarme mayores problemas Sí, ya Ya lo vi Primero que todo Este tipo molestoso Acá Se cayó Eh, van cayendo bien No es necesario matarlos Simplemente hacerlos caer Disparándoles en la patita Crap Crap ¿Qué es que tengo munición? Es copiturri Copiturri, sálvame Bien, me salvó No hay munición No tengo Tuve que recarga Tengo que utilizar Lo pugna que tenemos Y... Se cayó Crap Demasiados tipos Ah, me queda solo el fusil Ah, pero ¿cómo? Sebastián Rápido, Sebastián Crap Bien, justo a tiempo Creo ¿Hay más por acá? Sí No hay problema Oh, crap Ok No tengo nada Solo los virotes Y munición de nada Ok, para que tú no molestes Bien Desperdicié mi única oportunidad de salir vivo con esta cosa No estamos llegando Lo único que he pedido es que haga munición por acá La partida guardada No quiero Repetir todo eso Si es que pierdo Ok, hay un ojito mirándome Ya no Veo munición por allá Un lagazo Pero no importa Vamos, dime que puede subir Sebastián, sube Ay, Sebastián Munición por acá Algo Necesitamos munición De forma Urgente Crap Se la guía mucho esta parte No sé qué pasa Eh, me cayó el agüita Y partida guardada Ya, puedo comer algo acá Para recuperar bien No, simplemente Ah, mira, me cayó algo What the fuck Totalmente inesperado Que cayeran de esas tres cosas ¿Puedo romper las patadas? Bien Y llavecita ¿Algo más dentro? No, nada más No puedo poner agüita No puedo Escuchando música Quita Puedo Ugradear por algún lado Acá A ver Tenemos una especie de Una libreta típica De estos lugares Diario de Sebastián Casellanos 11 de julio del 2012 Han pasado casi seis meses Desde el accidente Y Mayra y yo Cada vez estamos más distanciados Sé que tengo que ser fuerte Pero me resulta más sencillo Auder mis pensamientos En Whisky Supongo que mientras No afecta mi trabajo Lo que haga en mi vida Privada es cosa mía Por fin he conseguido Que Mayra se sincere conmigo Pero ahora no Estoy más preocupado Que antes No sé que es peor Que Mayra esté paranoica Y haya perdido la cabeza O que sea cierto Eso que dice Que el incendio No fue un accidente Se merece que confíe En su instinto Sin embargo Si tiene razón Que Dios ayude A quien haya hecho esto Me asusté Sabiendo que iba a pasar eso Y nos fuimos para adentro Deberías estar acostumbrado A que cada vez Que ves al espejo Pasa esto Amigos sepastien castellanos Ok El amigo misterioso Nos quiere decir algo Esta vez No Bien Si nadie ha limpiado Todo esto Que bien deberían darme munición Ese es el problema Vamos a abrir Espero que esta vez Ah bien Ahora sirve la munición Bien Un jarrito verde ¿Cuánto tenemos en total? No es mucho Y creo que abrí Todas las de acá ¿No puedo ir abriendo abajo? Si Si puedo Así que A ver Partamos por acá ¿Ven? Un palo Increíble ¿Puedo venir hacia acá? Ah bueno De aquí vine LOL Ok Vamos a Ugradear a nuestro amigo Sebastián castellanos Y esperar Que nos alcance para algo Debería haber una especie de Ugradear el ahorro de munición O no No sé Ok Eso está full Eso no puedo No There No Ah Candencia de tiro ya Tiempo de recarga La escopeturri Yo podría subir algo De hecho la escopeturri No ha subido nada De nada Vamos con El multiplicador de daño Ya Con la candencia de tiro No El tiempo de recarga O la pasión Ay Que no lo sé No tiempo de recarga Y me alcanzaba Excelente Para la capacidad del cargador Y Para nada Ah sí Que la candencia de tiro Algo acá Cualquier cosita Jeringuillas Completadas Nada Algo de los virotes Nada Ok Así que vamos Urando el arma Casi nunca he tenido munición Del revólver Este Así que Para qué El tiempo de recarga Aquí va a ser No Espera Si El tiempo de recarga De este rifle Del francotirador Va a servir mucho Bien Con eso estamos No debemos más que subir Así que Continuamos Vamos a guardar la partida En caso de que cosas feas ocurran Por aquí Aceptar Ya Y Nos fuimos Ay mis ojos No 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 Si casi vuelvo No 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 Sebastián Bien agradezco que no se haya buggeado Bien este Por lo visto parece ser un cuarto bastante seguro Lo que me preocupa Más que nada Más que todo Perdón Porque Más que nada ¿Qué es la nada? No hay nada Joven ¿Qué es la nada joven? Lo que me preocupa es la munición ¿Dónde hay munición? Bien It's something Vamos a recargar inmediatamente Y la escopeturre también Aunque sea una malita Vale la pena llevarla ¿Tenemos algo acá? Bien Cosita verde Algo más Más cosita verde ¿Puedo seguir aprovechándome del sistema? Bien No hay más Oh crap Uy Me asusta más Como caen tantas cosas Que no caben por ahí Que los fantasmas y monstruos en sí En este juego Ok No hay mucho Voy con pistolurri Porque no No hay mucha munición En escopeturri Kidman ¡Hombre niño! ¡Hombre niño! ¿Anda por acá? Cerillos Cerillas ¿Cómo quieren decirle? Yo les digo ¡Fósforos! EHD Vengo y pateo todo acá ¡Hu! Un flanco gigantesco Solo mil Nada Una aspiradora Una muñeca Muy fea que no quiero mirar Porque me da miedo Así que salgamos de acá A lo mejor será inmediatamente Y la rescatará a hombre niño Algo Munición Necesito más munición Toda la munición que sea posible Bien, munición No, cerillos Simplemente son cerillos Que igual sirven como munición En cierto caso Porque si empujamos a algún zombie Y lo quemamos Se podría tomar como tal El agua Eso no me gusta Hombre niño Salta por la ventana Bueno Eso Quería verte ahí Bien ¿De dónde cayó esto? Supongo que debería formar un puente para mí Ya que recordemos que el agua Tiene algo extraño Espera ¿Puedes subir? No, subió ¿Qué? 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 Me pilló Cierto Lo que sea ¿De dónde querían que subiera? Sebastián es un poco vago Para No sé Levantar el brazo Y decir No, yo quiero estar ahí Quiero salvar mi vida Sebastián Bueno Al menos partimos acá Ya A ver Investiguemos bien ¿Dónde podemos ir? Había que esperar un momento Yo me lancé estúpidamente Como ahora Bien Sobrevivimos Sobrevivimos Supongo Podría subirme arriba de algo En serio Estaría mucho más tranquilo Crap Ahí está Lo que sea Que Come a la gente Una botellita Bien Crap Estamos bien No, creo que no le hacemos daño Y perdí dos balas Increíblemente valiosas ¿Qué? ¿Se lo dio? ¿Me está persiguiendo? ¿No? Ok, hombre Niño Tranquila Yo te ayudaré Tranquila No, no, no No, no ¿Sirve de algo Que le ayude así O debería guardar la munición Para, no sé La cosa fea Que sale de la nada Del agua Tal vez me ayude ella Ah Bien, hombre Niño No tienes que presionar Más la puerta Estás a salvo Por supuesto Entonces ¿Qué hago acá? Oh Yo tengo que pasar por abajo Hasta acá Porque nuestro amigo Sebastián Castellanos Es demasiado vago Como para Uy, miren De ese tipo He ponido un arma Debería haber utilizado Eso Para poder pasar Como decía Nuestro amigo Sebastián Castellanos Es demasiado vago Para levantar el pie Y avanzar Ya supongo Que la cosa fea Se fue para El lado de allá Claro que no ¿Cierto? Crap Sebastián Crap Sebastián 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 Sube Por favor Sube No 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 Sube Bah Bien Vamos rápidamente Hacia allá Crap Crap Me está agarrando Una patita Uy Bueno Sebastián Fue un buen tipo No recordaremos Como El aperitivo Del pez extraño A ver Por lo visto No funciona así La cosa Cuando subamos Al auto Al final del camino Ahí recién Hay que matar Al tipo Que matamos Desde Acá Ahora Me devuelvo Solo para Encontrar la munición Eso es No No tomé Sí, sí, sí No quería ver La animación ya Munición Pero bueno No tenía razón Aquí pasamos Sin mayores problemas ¿Por qué? No sé No tengo idea Y mira Voy a No, no, no No Sí, lo mismo Fuck Sebastián Sebastián Bajas de estupideces Ya hay que se abra Pececillo Se cae el agüita Pececillo Voy a por él Por favor Ahí está Ya Pero ¿Hay más de dos Pececillos? No Ok Esto se está poniendo Un poquito complicado No, pero tranquilo Hay que pensarla bien ¿Cómo lo hacemos? Hay que nadar Hasta donde está El auto del amigo Que nos dispara Y de ahí Tendríamos que Probar suerte Hacia la rejilla Que se abre Vamos a intentar eso Horrible Porque tengo que venir Acá otra vez Y sacar La munición Sobe Voy a matar acá A nuestro amigo Para que no nos moleste Cuando estemos abajo Sí, hombre, niño Sí Ven ahí Todo feliz En serio No puede saltar Esto No puede saltar 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 Salta cuando quiere Quiero suponer Que en esta parte No tengo problemas Simplemente aparece Y se va Sube, sube Sube Como que voy Directamente ¿Dónde están ellos? Hay dos No Detesto Los niveles Pseudo-acuáticos Bien Nuevamente Nuestro pequeño Autito Creo que ahora Vamos a hacer Lo más lógico Que es No se utilizan Los cuerpos Bien Creo que Podríamos pasar Esta vez What the fuck No Pero Pero juego Bien Nuevo plan Vamos a apurarnos Saltar al auto De allá De a poquito Creo que A este baje Vayan a comérselo Creo que ahí van Ahí va uno Y el otro Sube Sube Gracias Bien Espero que la botella Los haya Llega para allá Ábrete Ábrete Gracias Gracias Y ahorré una bala Pensaba dispararle Al zombie Colgando ahí Para que cayera Pero me ahorre una bala Partida guardada Por favor No quiero volver A repetir eso Otra vez Cierto ¿Dónde está Hombre niño? Está por acá Ah crap Sebastián Bien Partida guardada Cosas para mí Cerillas Something Aquí podríamos Tal vez Utilizar un ataque furtivo ¿Qué está pasando? Ah, se me cayó Un pedazo De plataforma Encima En la cabeza No veo nada Jaja Podríamos utilizar un Víbrote explosivo Para hacer 3x1 Un pedazo Un pedazo Me va a ver ese ¿Cierto? Crap Me dieron ¡Alejate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Todos juntos! ¡Bien! Creo que quiero un novio ¿No? ¿No? ¿Niún? Wow Increíble No tengo ni una de la Magnum Ni una bala de la Magnum Las únicas balas de la Magnum Que encontré Fueron cuando Encontré la Magnum Bien, hombre, niño Aquí vengo yo Hombre, niño Soy yo Perfecto Encontré a mi compañera Qué bonito Bien, hombre, no estoy solo Encontré a mi compañero Don't check, Sherlock ¡Estás corriendo! No, no puedo moverme ¡Estás manejando ese sol! ¡Ahí sí, ya! Hombre, niño Por favor Quería ahorrarme munición Pero bueno Hombre, niño ¿Me sigues? Bien Dejó algo Dejó una cajita Acá Ok Por suerte Me moví de ahí Allí, ¿no? Debe ser un tipo Con metralleta Obviamente Nuestro amigo Acá Ok No, no dispares Vete a piso Gracias Y te quemo Solo porque sí ¿Por qué no tomamos esa arma? No lo sé Pero bueno Ah, hombre, niño ¿Bajamos? No quiero ir sola Para abajo Mira, está todo Totalmente técnico Hombre, niño Oh, una cosita Mire Ok, hombre, niño Sígueme No hay nada Por acá No Bueno, hombre, niño Alguna historia Que contarme Las cosas Que has vivido En este extraño Mundo Universo Paralelo Lo que sea En donde estemos Algo No Ok Cucita verde Ando volando Por todos lados Ok No hay tanta agua Eso es bueno Hombre, niño ¿Dónde vienes? Excelente Qué bonito Contraste con un compañero Después de tantas Cosas horribles Que hemos vivido En este juego Ok Mucho Bueno, no hay mucho Ahora que veo Hay un hoyo gigante Así que no hay mucho Que explorar No parece haber Nada más oculto Así que Hombre, niño Vamos por esta puerta Que es la única que podemos ir Pobre Josefo Una caja gigante Que no contenía Un brazo Y cosita verde Un brazo De moniquí Debería amarrarle Una cintita A hombre Niño Y amarrarle A mi cintura Para que no Nos separemos Más ¿Qué? Oh, crap Hombre, niño Haz algo No te quedes mirando Crap Hombre, niño Lo único que hizo Hombre, niño Fue laggear el juego Pero no me apuntes Ok Asusté, hombre, niño Se acabó el juego ¿Qué? 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 Ahí está Hombre, niño Mirándome A través de la ventana Hola, hombre, niño ¿Qué pasó? Hombre, niño Hombre, niño Yo soy el héroe Tú no Soy el héroe Del juego Y se fue Crap, hombre, niño A ver Solo una puerta ¿Qué? ¿Leslie? ¿Es tú? ¿Leslie Nielsen? ¿Leslie? ¡Es Leslie! Hasta el momento No sé si es hombre o mujer Pero es Leslie Es lo que importa ¿Qué es? ¿Ruvik? ¿El tubo Rubik? ¿Leslie? Ay, Leslie Yo también Sociabilizando Bien, Leslie Leslie Nielsen ¿Estás escondida acá, Leslie? ¿O estás escondida acá, Leslie? Estoy cansado de jugar juegos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perigro inflamable ¿Qué pasa si pongo un fósforo? Sería bastante gracioso ¿Hay alguien mirándome? Lo cual no es bueno No, no mirándome Sigue como que Hasta el acecho Ahí salí de su visión ¿Por qué el Rubik quiere tanto Esconderse? Eso no es bueno Va a ser un Lo que sonaba era un tipo Con el martillo gigante, ¿cierto? No me ha visto No me ha visto Supongo que todo es muy Inflamable No puedo disparar Lo otro también es simplemente Correr y esperar Encontrar la salida En algún lugar Oh, crap Oh, crap Ok, mira Tengo un pasadizo Un pasadizo acá No me ves No me ves O sea, el ojo sale que me ve Pero no me importa Corre, corre, corre Ya pasaste, corre Ja, ja, ja Yo gané, hombre Sujeto raro Ah, está la luz prendida De hecho, no veo nada ¿Volví a su territorio? A buscar la llave Ya, ataque furtivo Se movió demasiado rápido Su sujeto No se ve nada Si ustedes ven poco Yo veo nada Lo peor es que debo Suponer que no puedo Disparar Porque Está todo Inflamable Fuck this Crap, crap ¿Qué hice? ¿Por qué le lanzaste al... Ya, todos vamos a Suponer que me van a Dejar Tranquilamente Cerrar esto Sin que me gana Y me golpee No Si alguien se va a piso No, no puedo Serle nada tampoco Ok Vuelve a las sombras Como Batman Ok Tarjeta Me largo Es lo que quería Me voy Chao, chao Ok, ¿dónde era? Aquí, aquí Rápido Me voy Adiós Perfecto Creo Supongo que la válvula Servía para cerrar el gas O las cosas inflamables Y poder disparar Pero estamos bien Ya nos salvamos Creo Ahí quedaron felices Haciendo Nada Wow, wow, wow Josefo El negro Josefo Nos podríamos reunir Todos Una vez por todas El negro Josefo Hombre Niño Y todos Una cosita para Guardar Y lo demás Pero ya se guardó Automáticamente Bueno Lo vamos a dejar Hasta acá En el próximo video Subiremos a algún nivel No sé No creo que me alcance Para nada Y veremos si nos Encontramos O nos reencontramos Mejor dicho Con Hombre Niño Y Josefo El trío de amigos Nuevamente reunidos Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Y lo más importante De todos Que compartan el video Con todos sus amigos Para que ellos también Se suscriban Que estén bien Nos vemos Chao 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 Chao